Hola, yo soy Fernanda, Suicide Girl, y me parece que los tatuajes son más que moda, más que sentimientos, son historias plasmadas en la piel. Cada cosita que te tatúas debe significar algo muy importante en tu vida porque te va a acompañar por el resto de tus días. No, no me tatué por moda, me tatué porque pasé ciertas cosas en la vida, dificultades que se le presenta a uno, lamentablemente, y quise plasmar eso en mi cuerpo, aparte de ciertas pérdidas que he tenido con familiares, ciertas experiencias que me han llevado a querer dejar eso en el cuerpo. Así comenzamos nuestro programa el día de hoy, desde Expo Tattoo, una chica diciendo que, por los motivos que tenía, en este caso son familiares, porque le gusta, porque se siente bien. Nosotros hoy vamos a hablar justamente del tatuaje, por qué la gente se tatúa, dónde se tatúa, qué se tatúa, y cómo vemos a los tatuadores y a los tatuados nosotros. Nos acompaña, y es un honor para nosotros tenerlo en el estudio, Yomiko Moreno, tatuador. Yomiko es uno de esos gurús del tatuaje, de hecho, cuando los muchachos del equipo se ve que venían, de verdad se contentaron mucho, dio sus primeros pasos en el 2005 en la ciudad de Valencia, es nativo de Puerto Cabello. En el 2008 parte a Suiza a formar parte del staff de una muy reconocida tienda. En el 2010 participó en la Convención Internacional de Dinamarca, donde de hecho obtuvo el primer lugar en la categoría Realismo y Color. Lleva sus diseños a varios países como Inglaterra, Dinamarca, Colombia, Panamá, Costa Rica y, por supuesto, Venezuela. Yomiko, un honor tenerte. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación. A lo largo del programa van a haber trabajos de Yomiko realmente espectaculares, sé que lo van a disfrutar muchísimo. Antes de preguntarte, como tatuador, te voy a preguntar, como tatuado, ¿por qué te tatuaste? Mira, desde pequeño siempre tuve una reacción por el tema del arte, siempre dibujé, acuarelas, lápices, todo, ¿no? Y al salir de clase siempre me topaba con una pequeña tiendita de tatuajes que daba camino a casa, y ahí yo me detenía, veía, observaba, ¿sabes? Entonces, eso siempre fue como despertando ese interés, curiosidad más que todo. Un día me prestaban una máquina de tatuar de esas caseras, un primo allá en Puerto Cabello, y fue como intentando, ¿no? Conmigo mismo me retó las piernas para ver qué era la sensación, y después decidí ir a esa tienda, me hice un tatuaje escondido de mis padres, por cierto. Eso también fue un problemón. Y de ahí en adelante dije que realmente esto es lo que yo quería hacer. O sea, fue como me despertó esa chispa que hasta hoy día, ¿no? Han pasado ya tantos años y sigo en esto y te hablo que realmente en mi cabeza nunca pensé que viviría esto como tal. Siempre supe que era una rama artística lo que iba a decidir mi vida, pero el tatuaje fue lo que llegó y de verdad ahí fue donde me quedé. ¿Por qué la gente se tatúa? Mira, hay un montón de factores, ¿no? El tatuaje es muy personal y a lo mejor se lo preguntas a alguien, te dice una cosa. Cada cabeza es un mundo, ¿no? Pero ahí desde la persona que va a una tienda, a una revista, quiero este, se hace un tatuaje. O se hace el tatuaje porque vio su artista favorito en la televisión con un tatuaje. Ahí la gente se tatúa porque es algo más simbólico, gente que perdió un familiar, gente que quiere representar algo, el amor. Entonces hay un montón de factores, gente que sencillamente colecciona el arte. Hay gente que viaja por el mundo buscando artistas para coleccionar una pieza de ese artista. Entonces hay miles de factores que pueden llevar cualquiera a realizarse un tatuaje. Incluso hasta hoy día hay factores religiosos que también tienen que ver. Sí, pero de hecho está esa persona que lo que quiere de repente es una florecita o una cruz, ¿ok? O aquel que convierte su cuerpo en un lienzo. Claro, hay gente, de hecho, en Japón, el arte japonesa, en todo eso, son tatuajes totalmente de cuerpo completo. Te elaboran un concepto y es una pieza que te puede hacer toda la espalda, todo el brazo, toda la pierna. Hay personas que, como tú dices, sencillamente van a un estudio y quieren tener una florecita, hay que tener un nombre. Entonces hay miles, miles de factores que hoy día, también la televisión juega un papel súper importante hoy día, ¿no? Si tú pones a ver el panorama del tatuaje hoy día y lo comparas hace 15 años atrás, es totalmente diferente. 15 años atrás yo creo que no existía en un programa que imitara a un tatuador a hablar del tatuaje. Es probable que sea así. Ya hoy día está así. Y es así. Ahora, ¿qué debe tener claro una persona antes de tatuarse? Mira, primero que todo, principalmente es saber que no hay marcha atrás, ¿sabes? Es una decisión que va a ser para el resto de tu día. Yo creo que eso es lo más difícil del tatuaje, atraerte a no cambiar. Porque a la gente le da miedo lo permanente, ¿sabes? La gente le da un poco de temor de decir, mira, ya esto es para toda mi vida. Claro, porque si el matrimonio dice hasta que la muerte lo sepa, mentira, tú te puedes divorciar. Claro. Pero el tatuaje no. No puedes romper. Entonces, aparte, yo también tengo un concepto de tatuaje que yo digo que realmente el tatuaje es lo único por lo que tú pagas acá y realmente es tuyo. Tú te mueres y tú te llevas eso. Eso se va contigo. Esto no te lo va a quitar nadie. Esto no te lo va a quitar prestado, no lo vas a perder, no te lo vas a robar. Esto es tuyo, realmente es tuyo. Es lo único que es tuyo. Aparte de la vivencia, ¿no? Claro, por supuesto. Lo que te llevas de la vida. Pero por lo que tú pagas en este plano, en la tierra, lo que tú das por dinero y te devuelven, es lo único que realmente te pertenece. Porque el resto, tu carro, tu casa, todo se queda acá en este plano. El día que tú te mueras ya eso se va contigo. Claro, hay motivos por los cuales la gente se puede tatuar. Tienes una experiencia con una señora de 60 años. ¿Me lo puedes comentar, por favor? Sí, bueno, recientemente, bueno, ya hace un tiempito ya, que ha sido uno de los casos que siempre a mí, de hecho, de todo lo largo de mi carrera, uno de los que más me ha impactado es una señora que ya como con 60 y algo de años perdió a su única hija en un parto, su única hija, su única nieta. Y cuando ella llega a mi estudio, estaba full tatuada. Y te hablo full tatuada como verme en mis brazos, ¿me entiendes? Mucho, mucho tatuaje. Tenía nada más el espacio acá, donde se iba a hacer el retrato de su hija. Y ella me cuenta que consiguió un refugio en el tatuaje. O sea, de una señora de 60 años que no se lo dio ni las amigas, ni las conversaciones, no se lo dio nada, sino el tatuaje le dio como esa tranquilidad que no tenía. Y todos los retos eran alusivos a su hija, Angelito, un montón de cosas. Y cuando yo terminé de tatuarla, ella me dice gracias por devolverme a mi hija. Y si te das cuenta, simbólicamente es así. O sea, obviamente su hija no está físicamente, pero ella se va a despertar cada mañana y al ver su brazo va a estar su hija allí. Entonces también es una manera de sentir esa tranquilidad que nada se lo dio y simbólicamente su hija regresó a ella y está con ella. Está con ella. Y ella morirá con su hija allí. Entonces es una forma también simbólica, bonita, que cada quien tiene de interpretar, de ver y vivir el tatuaje. Hay una connotación sexual que también tiene el tatuaje. Y eso vamos a hablar en la próxima parte. Hay zonas erógenas que tiene el cuerpo que a la hora de colocar de repente un tatuaje, pues la expresión cambia por completo. O sea, independientemente de lo atractivo, desde el punto de vista erótico, el tatuaje le da un elemento adicional. ¿Por qué la gente se tatúa? ¿Qué te piden de repente cuando se tatúan de repente en la parte baja, en la zona lumbar? Hay gente que se llega a tatuar incluso hasta los mismos genitales. Eso vamos a hablar en la próxima parte. Esto es Hablan las Parades. Quédate con nosotros. En breve estamos de vuelta contigo. Chau.